a Kingston, Carlos Rodrigo Hernández, platícanos cómo está el ambiente de una selección que me imagino ya está más relajada, ya se fue la tensión de la que nos platicabas ayer, ¿cómo estabas Carlos Rodrigo? Hola Oscar, ¿cómo están compañeros? Les mando un fuerte abrazo, sí, definitivamente ya se liberó esa tensión que les platicaba el día de ayer, los vimos más relajados, por ejemplo vi a Nacho Hierro tomándose ahí unas fotos en una de las estatuas que tienen afuera de Usain Bolt en el estadio, entonces ya estaban más relajados, más tranquilos, obviamente también les quiero decir que, o sea, los goles los festejaron como si fueran de Copa del Mundo, ¿no? Es que son de Copa del Mundo, Carlos Rodrigo, esta es la Copa del Mundo, esta es la Copa del Mundo. El Tata Martino, el Tata Martino terminó el partido y bueno, estaba eufórico, ¿no? Entonces digo, todavía falta seis puntos en el estadio Azteca, pero sí, ya se liberó definitivamente, pero bueno, o sea, también deja muchas dudas, ¿no? Es un marcador engañoso. O sea, no se vale festejar el Carlos Rodrigo o qué? No, sí, Alex, sí, sí, sí. No, no, porque desde la tarde y ayer te escucho. Pero no hay que echar las campanas al vuelo. No, no, estoy de acuerdo, pero desde la tarde y ayer estás muy negativo, o sea, no puede festejar el Tata, nos puso y te dije, yo cerraba los ojos, escuchaba tu reporte y parecía que estaba en un funeral. O sea, drama, me platicabas como si estuviera. Bueno, pero yo te... Estaba mirando la realidad de la selección, caras largas. O sea, caras largas. ¿Y qué pasó en la cancha? Y hoy no todos estaban contentos, hoy no estaban todos contentos, Alex Blanco. ¿Cómo quién? A ver, ¿cómo quién no estaban contentos? Johan Vázquez salió bastante molesto, no fue ni considerado, creo que tiene un buen nivel, es titular en la Serie A y que lo tengas en la tribuna. Me parece que... Estoy de acuerdo contigo. El Tata se casa con algunos jugadores, ¿no? Oye, niño. A mí me hubiera gustado verlo de titular, fíjate. Me hubiera gustado verlo de titular. titular. Edson Álvarez también, por ahí le preguntaban, oye, ¿estás bien? Dice, yo siempre he estado bien, no sé qué pasó y se siguió. Entonces, por eso te comento, o sea, no todos estaban tan contentos, A Rogelio Funes Mori, ¿cómo lo viste, niño? Me llamó la atención. Serio, pasó pasando rápido, lo vi serio, pero yo creo que también Henry creo que ya les está haciendo y está tocando la puerta al Tata diciéndole, déjame ser titular, ¿no? Si no está Raúl, lo que les comentaba, no ha habido gol en la eliminatoria, pues imagínate, si ya Henry de repente ya te está rescatando puntos, bueno, pues dale la oportunidad, ¿no? También, por ejemplo, Chaka Rodríguez salió muy serio, pero yo creo ya no es un jugador de selección, Rafa. Sí, sí, aquí lo platicábamos, creo que la actuación del Chaka, a pesar de que entra de cambio por la lesión, sí, creo que no está cumpliendo, era de los debates que teníamos aquí, ¿no? Posiblemente dar la oportunidad a alguien más. A mí me interesaba lo de Funes Mori, porque entiendo que, bueno, si de por sí hubo una presión desde la llegada, por la convocatoria, por no llamar al chícharo, por lo que ya está haciendo Henry Martin, bueno, pues es evidente, aunque a muchos no les guste, que cuando llamas a un naturalizado, pues es porque te tiene que marcar cierta diferencia y hasta ahora, bueno, pues ha quedado a deber. Ojo, tiene grandísima calidad, pero bueno, ha quedado a ver con la selección Rogelio Funes Mori. Para mí le ha pesado la playera, la playera de la selección le ha pesado muchísimo a Funes Mori, como tú comentas, desde que se llamó y le ha quedado grande, definitivamente, muy grande la playera de la selección mexicana de fútbol a Funes Mori, hay otros jugadores que, bueno, puedes darle la oportunidad. Bueno, pero tú dices que está tocando la puerta, está empezando a tocar la puerta a Henry Martín, va a tirar la puerta, Carlos Rodrigo, lleva cuánto tiempo tocando la puerta, no le abren, parece que nobody home. Bueno, ya le dio seis puntos, ya le dio seis puntos a la selección. Y lo que dices de Johan Vásquez es muy interesante porque lo está reportando, porque está reportando las reacciones, porque nosotros no estamos ahí, tú sí, y eso es muy importante. Johan Vásquez es titular en la serie A, yo no sé qué otro defensa mexicano en la historia era titular de Ayo de la Torre en la serie A, salvo ese lapso de Rafa Márquez. Por eso, salvo ese, pero Rafa Márquez ya, la verdad, era titular por todo lo que había sido Rafa Márquez. No, regresa después de ser el campeón. Claro. Sí, sí, ya fue la parte casi final de su carrera, ¿no? A ver, Carlos Rodrigo, y todo el ambiente en cuanto a la comitiva que iba, ¿cómo lo notas? O sea, sí, también ahí se nota que ya está distendido, que ya está más relajado. ¿Cómo lo tomaron? Mira, vi a Gerardo Torrado, Yayo, saludo con mucho gusto, vi a Nacho Hierro, vi al presidente de la Federación, John de Luisa, a lo lejos, estaba en una camioneta cenando, ahí un box lunch rapidísimo, ya se iban al aeropuerto, de hecho, en estos momentos ya están volando hacia la Ciudad de México, ya los vi más relajados, eso sí, definitivamente, porque fue oxígeno puro. Mira, nosotros estuvimos en la tribuna, pero del lado izquierdo, en una esquina hasta arriba, alcanzamos a ver ahí cómo sí festejaron los goles y obviamente, pues, les vino otra vez la sonrisa a la plana mayor de la selección mexicana de fútbol, que hicieron el viaje, que John de Luisa no siempre viaja, y por ahí te digo, me comentaba una persona, cuidado cuando viaja John de Luisa, porque no es en balde.